¿Qué quieren que les diga? Mirá ese despliegue, las dos botellas de champán abiertas, ahora vamos a tomar el rosadito, estamos muy distendidos, ahí los cámaras, el director se están volviendo locos, nosotros tranquilos. Hay una palabra, apabullada. Escuchá, no, no, es importante elegirles una cosa, porque después nos van a estar llamando y demás, que dónde, la reunión es a las 27 de la noche, nos juntamos los amigos, ahí, este amigo de Mario Vaz, hacemos cuatro pasos de comida, los lugares son limitados, para reservar el lugar tienen que ir a 4 de enero y Tucumán, ahí reservan, y hacen todo, para que no pregunten, después ahí. Y todos seguiremos los regalos. Y cerramos ahí, no somos muchos, no somos muchos. No, no, poquito, poquito. Bueno, tenemos que ir a la cocina, ahora yo quiero probar esto, pero primero tengo que ir a la cocina. No, 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 pará, 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 lo vamos a tener en la mano, pero vamos a ir a la cocina, porque hoy tenemos un despliegue, dos tipos de champán distintos, tres platos, Luchito, contame, ¿ya estás emplatando? Sí, ya emplatamos dos de los platos, el primero con la reducción de Merlot, este que era el relleno, que hizo la receta de Andrés, trajo la receta, el segundo, perdón, es ese, y ahora vamos a emplatar el del champán. ¿Y el pescador no se le movió de al lado? Porque el tipo quería supervisar lo que estaba haciendo con su pescado. Exactamente. Está muy bien. ¿Quién lo banca después? Claro, está bien, yo si fuera el que hubiera pescado hubiera hecho lo mismo. Yo quiero ver qué hacen con el pez, que me dio tanto trabajo sacar. Correcto, es correcto. Ahí está, Adrián López. Tres platos, mirá, espectacular. Bueno, muchas gracias, eh. Un brinde para el cocinero y el espectador. Muchas gracias. Salud, salud. Salud, salud, gracias a Andrés y gracias a Luchito. Bueno, y a ustedes, queridos amigos, como siempre, ya estamos sobre el final, invitarlos a que nos encontremos la próxima semana y hablarles de esto, pero, cortito de esto, porque yo quiero hablar del tema de hielo. Distinto. Este es un champán que está hecho con uvas tintas. Este es un champán que está hecho con uvas Malbec. O sea, se hace el vino Malbec con poco contenido o respetando los tiempos que tiene que estar con el orujo para que no tenga tanto color y luego se hace como champán. Y por eso tiene este tono rosado. Es lo que es un rosado no atorrante. ¿Qué significa? Los atorrantes son aquellos que mezclan vinos blancos y vinos tintos. Este no. Este es del tinto, hecho champán. Yo les contaba hace un ratito, y, bueno, pasó acá y debe pasar, calculo que en varias mesas, reuniones, siempre. Y tenemos que volver sobre este tema. A pesar de que, insisto con esto, digamos, Mario es un tipo que sabe muchísimo de esto y volver a insistir sobre el tema del hielo, me parece, qué sé yo, una verdad de perogrullo, pero hay que hacerlo porque surgió acá, recién. Alguien dijo, vamos a poner el hielo. Y como llega la época del calor y del champancito y del vinito, tema de hielo. Yo siempre digo esto, Juan Pablo. En la vida... Lo voy a poner cómodo, permiso. Ponete cómodo. Sí, sí. En la vida, vos tenés que sentir placer por sobre todas las cosas. Y si algo te siente placer, si sentís placer en ponerle un cubito de hielo para que esté más fresco un champán, póneselo. Y pero nunca falta que te digan, no, pero estás arruinando el champán. A ese señor que te dice eso, decirle, mira, este champán es mío, la boca es mía, la plata con lo que le pagué es mío, entonces lo tomo como yo quiero. Lo que pasa es que a mí me suelen preguntar, por ejemplo, bueno, pero hasta qué valor se... Esa es la pregunta. ¿Hasta qué valor se le puede poner hielo? Y a partir de qué valor ya no le tenés que poner hielo porque lo arruinás. Mirá, Coco Chanel... Y esto no estaba dentro del programa. Coco Chanel distinguía la vulgaridad, la vulgaridad, ¿no es cierto?, de lo exquisito. Decía que lo exquisito tapa la vulgaridad en tanto y en cuanto lo exquisito te dé placer. ¿Qué significa eso? Que no importa que vos le pongas un hielo o un champán de 200 mil dólares. No, si a vos te da placer ponerle un cubito de hielo o refrescarlo más de lo que se merece, hacelo. Es tu vida, es tu paladar, es tu bolsillo, es tu placer, es tu sentido de la vida. Mira, lo importante es que la gente que está contigo no se sienta en la obligación de decirte cosas que vos no te merecés. Y si te lo dice, no te juntes más con ellos. Gente, hasta el próximo domingo. Lo que pasa es que hay algunos... Gracias por acompañarnos. Algunos te agarran un vino de 150 mangos y le ponen se venada, por ejemplo. Y que le pongan, que hagan lo que quieran. Es una cuestión de cada uno. ¿Por qué? Porque tenemos esa estructura que tiene que ser tal cosa con tal cosa, con esto, con el otro. Mirá, el otro día se hizo el concurso internacional del asado y ganaron los asados que hicieron en gancho. Ganó el asado en gancho. Vos decís, pero ¿cómo un asado en gancho? Sí, señor. ¿Por qué? Porque la vida es así. La vida te dice de que vos tenés que innovarte, vos tenés que crear cosas nuevas, vos tenés que recorrer el mundo, el mundo, no solamente geográfico, sino tu mundo interior. Y si tu mundo interior te dice sentite bien, Juan Pablo. Y lo practica, porque cuando me dijo esto de tierra y de mar, yo digo, vos estás loco para la debutación y lo vas a hacer. Y lo voy a hacer. Platos partido de tierra y de mar. Sí, señor. Sí, señor. Y vamos a ver la gente qué es lo que responde y qué es lo que dice. Porque para eso estamos. Estamos para brindar placer, para distinguirnos y por sobre todas las cosas para sentirnos bien. Salud. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!